Música Buenas palomeras, hace aproximadamente 3 años vengo viendo una línea de palomos que realmente me ha inspirado ir hasta allá a conocerla Vengamos hablando de los palomos con estas cacereñas Me une la curiosidad, ¿por qué? Es un palomo, eso es muy malo, como conocerla a sus criadores y visiblemente a sus criadores Estamos hablando del palomo conquista cacereña, creado por allá por Extremadura en Cáceres Y bueno, ruedalo y vamos hasta allá, vamos a ir a ver Vamos por allá Llegando a Badajoz, en Extremadura Cáceres, Cáceres Tierra y el fruto de trabajo del palomo conquista cacereña Aquí desde Cáceres, la tierra de conquista cacereña Esta es otra de las puertas de acceso a la muralla Aquí a la izquierda, para hablarles de Santa Ana Esta es una de las puertas Esta es una de las puertas Antiguas murallas Bueno, la muralla va a una serie de torreones De los que forma parte, donde vamos a ver Unos hay cuadrados, otros hay redondos Los grandes de la paloma ahí, en la escanita a la vez Estos son los entornos naturales que tiene conquista aquí, señores Vamos a ir viendo las palomas, a ver las que tenemos Para trabajar lo que es la torrena natal de aquí, de Cáceres El arco de la estrella, esa es la plaza mayor Vamos a hacer una parada Les han tapado los agujeros entonces Te vas a ver cuatro palomas aquí No vas a ver los agujeros tapados ahí, vas a ver el ejemplo Quiere decir que en estos momentos hay menos palomas que aquí Muchas menos, y hay palomas también Pero aquí había andes Un mando increíble, interminable Estamos en, bueno señores, aquí estamos en la plaza de San Jorge Con el naturalista y creador de la línea de conquista Cáceres Nos está mostrando aquí Nos está mostrando aquí El hábitat de conquista Para trabajar la... Miren... Miren qué belleza Miren qué belleza esta Mira acá Todos estos agujeros antes estaban llenos de palomas Los han tapado Acerca la imagen y verla Acerca la imagen Si se puede ver Lo que hay es... Miren... Ahora ya hemos colorizado Los agujeros antes Le han dejado un agujero Las han dejado con un agujero pequeño para acá No, el poder es tapado Todo tapado Aquí es de Cáceres en Extremadura Montón y Torrión Y los entornos de conquista Saludos a todos Saludos a todos Quiero decir que en estos momentos Lo que es el... El entorno de Cáceres El entorno de Cáceres ha variado Ha variado influentemente con respecto a... A lo que había antes Lo escoges si quieres Se puede agrandar la imagen Vas a ver los nidos aquellos Como les han tapado Y les han quedado un agujerito pequeño Para que... Y lo que la ocupan son los encejos Algunos cernícalos Los huecos donde la torre era... Criaba y vivía Los han tapado Los han modificado Y hay menos palomas Cualquiera diríamos que... Que... Hay mucho ambiente de palomas Pero... Pero bueno... No es tan así Vamos a verlo a lo largo del día Vamos a visitar todo lo que es el casco histórico Para que veas lo que hay Y bueno... Algunos huequitos ahí Con una... Con una paloma Típica de aquí Como se le llama Como le llaman aquí los aficionados A... A la columna libia Torrera Y aquí bueno... Vemos parte también del entorno de... Del palomo creado Para este medio Para este entorno El conquista casereño Típico... De caseres Bueno Tony... Aquí donde bebe toda la paloma de aquí de la zona Miren... Ahí viene, bebe... Esto es un bebedero Y se bañan... Con la tumba Y luego pues hay aquí de los cuatro agujeros Que los tiran ya los ganchos dominantes Si quieres ver palomas aquí Van y vienen Porque aquí ya te digo que es un centro de... Y ahí en la plaza es el único cosito que se tiran al suelo Pero ya ese es otro tipo de paloma Bueno... Ahí la paloma que se queda ahí... Que no va a otro lado... La paloma en general aquí el 90% se van a comer a los... A los... A los castrojos A los castrojos, al grano... Al cereal... Y aquí en vez... Se pasan y vienen Este bebedero Si lo quitaran Muchos pichones No saldrían pa'lante Porque el pichoso tiene que salir de la ciudad Hay otros sitios también que tienen agua Pero este es el principio Aquí tenemos parte del casco histórico Aquí en Caceres Muy bello realmente Una ciudad muy antigua Medieval Patrimonio de la humanidad Patrimonio de la UNESCO Viene de esos Y de que aquí la paloma habita Y habita Buena... Las torres Buena pregunta esa Y buena... Eso que has dicho Por eso se llama Torrera Por eso le llaman Torrera Ahí tienes otra torre Por las torres Con un matacán Desde ahí arrojaban aceite hirviendo Que está hueco por debajo A los agresores que antiguamente pues tenían... De la nobleza Que tenían sus guerras hechas Bueno aquí estamos en... En donde la torre Donde vive Toni Donde vive Toni Donde nací Bueno donde nació Toni Ella no vio una Torre achavada El torreón Es por esto que te llaman Toni Torreón Por la torre Así lo apodan señores Por la torre Y bueno vamos a ver la torre Donde... La cuna Y el origen El laboratorio De... De la línea Ahora llega un palomo de Jesús Justamente ahí Desde la palmera Esa cosa A probarlo vamos a ver Porque los palomos de Jesús Llegan aquí Llegan hasta acá Esa casa está abandonada Esa casa que tengo yo Que hay algunos palomas ahí Bueno señor Bueno señor Aquí tenemos el torreón Tenemos el torreón Es de aquí Cuyo apodo A Toni Antonio Y la apodan La apodan El Toni Torreón Aquí vemos el torreón Como una de las torres De lo que fuera La antigua Muralla De la ciudad medieval De aquí De Cáceres Yo tengo para criar Desde que era niño Aquí está el laboratorio De Toni Solo tengo una pareja Bueno en estos momentos Si Pues en el campo Tu crías Con ellos sueltos También Yo no tengo nodriza No tienes nodriza Yo dejo aquí la pareja Que a veces El palomo se hace dueño De los dos cajones Y una vez Huevos y pichones Ahora están huevos allí Esperamos que ya En esta fecha Ya los va a separar Porque ya no ves como está el palomo Estos son dos conquistas Vamos a grabar Mira la auténtica torrera De aquí Miren la auténtica torrera Son chiquitonas Chiquitonas Pequeñitas Mira que botina que ya les cojo Estas son capturas Toni Si Son capturas Están todas con la cola cortada Ya ves Porque yo las cojo Las corto la cola Son Son más pequeñas Que las de Francia Es el que notará La diferencia Este es palomo Toni ¿Qué? Este palomo ¿Cuál es? Este palomo ¿Cuál es? Este palomo ¿Cuál es? Un pichón Un pichón Un pichón Un pichón Así es un pichón Para levantarlo acá Es que no tengo cuatro palomas Si es que no hay que tener tantas Aquí tenemos un conquista Todos son iguales Qué guapo Qué guapo Muy buenas Muy buenas cajoneras Toni Hombre es amplias Para que Y Y Y aquí está el palomás De capturas Este es el de cría Que tengo esos agujeros Y aquí es donde vemos las tomas Las tomas en plan Super antiguo y tradicional Yo no he cambiado Prácticamente nada Como yo casaba Como tú casabas Antiguamente Si te pones en la cámara Vamos a ver Lo que yo muestro Cuando mando Busca el agujerito Te entras ahí No ¿Cómo? Te lo está diciendo Vete el agujero Vete el agujero Vete el agujero Vete, 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 vete Vete, 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 vete Y ya Ah, ya Eso es lo que yo mando Cuando Aquí Pégalo tranquilamente Que ya está preparado Para que No lo veas que veas Aquí 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 vemos Las tomas De Toni Y La participación Didáctica Y narrativa De Sus capturas Algún palomo Esperamos Ya con la muda Cambio fecha Pero bueno Claro Aquí tiene dos pichones En adaptación Esos son dos machos Mira que lindo Y todo Y ese Más a más Y ese pichoncito Ahora que Que Muy guapo Son hermanos Son hermanos No Este es el papito Este es el papito No No Este es el papito Hijo del papito Guau Que hojas Guau Que hojas Guau Que hojas Pero está guapo Pero vamos a ver el sistema Pero bueno He puesto ya mis orejanas dentro Automática Y ahí es donde Llego aquí Como no tengo cámara Pues me los encuentro dentro O le grabo algo A ver si grabamos Alguna cosilla Y este es el sistema Pero Evidentemente Desde que pasan Los baja el palomo Caen aquí Pasan Y entran ahí Y entran ahí Hay un trecho No Que son muchos pasos Claro Son muchos pasos Yo en esos pasos Vio mi palomo Que me gusta Yo sé que no es para el gran público Y así lo soluciono Y entonces Soy entendido Por poco A medias Por el tema Como el sistema mío Es para lo mío para aquí Cada cual Si la gente quiere Pues vale Ahí estoy Pero vamos Que no es mi objetivo Tampoco Vosotros los que queréis Ahora la sacaste un poco Y estos son los entornos Yo colaboro Estos son patios antiguos Ahí tengo dos tres cajas de vecinos Que lo vamos a ver en el sectorión Aquí están los entornos Lo que es Todo el sistema Y aquí Este es el sistema de Tony Ben Este es super antiguo Y yo no estoy ya en el cambio A la antigua Con cuerdas El palomo trae la paloma Y la tira en la teja O arriba Y entonces Él la va trabajando Hasta aquí afuera Se va mostrando Y ahí va insistiendo 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 Hasta que logra convencer la paloma Que entre Que entre Trasteo Que lo hemos visto En algunos videos También Los trasteos Que tienes que hacer Y una vez Bueno Estás aquí adentro Ya están Las jerezanas Estas automáticas Pues que tenemos los dos por macho Esos tienen ahora mismo No tienen dos meses 45 días 45 días Ya han molado un par de veces Bueno Pidel Pues aquí es donde yo observo mis palomos Y he recazado Como puedes ver ahí Que tenía Llegaba el palomo Estaba aquí La paloma No se puede posar un sitio más alto Estaba viendo Y aquí He cogido Y aquí Pues que tengo que hacer subir Con una cuerda Yo nunca he tenido automáticas Y en fin Y luego Los gatos que hay por aquí Que ya he mostrado Y hay que ver con las plumas Aquí De donde un perrito Lo he comido Ya le hemos cogido El niño quinto Las plumas ¿No ves? Sí Y por eso ya no puedes poner este cajón Por los depredadores No, no Aquí se ha comido Claro Aquí se ha comido El gatito Esto está merodeado Entonces los palomos Aquí no pueden estar Aquí lo mío Ahí también tenía Aula Y en fin Los palomos cogen Y se me van al palomar Esto es tu entorno Entonces ¿Aquí abajo es el palomar? Sí Ese es el tejado El tejado ¿El palomo las trae? Claro El palomo se tira directamente Al tablero Al tablero Hay un palomo que se me pose aquí No me gusta Siempre al tablero Porque no le hay más opción ¿Él va a ir al torrero? Las torreras algunas veces ¿Se te quedan en el tejado? En el tablero algunas Otras en el tejado Otras aquí la repisa Y el palomo entonces Que sabe que la ha traído Tiene que darle trasteo Que es por lo que tiene que dar esos trasteos Claro Para asomarse Para que la paloma lo vea Si vea que no baja la paloma Le hace un saque Para recolocarla Tiene que tirar unos recursos Que con un cajón ya puesto ahí Únicamente el cajón El palomo lo que tiene es que ver Ya está el cajón y la paloma que está viendo Y ya está Y llamar No quiero esos pasos Que no es mío ni peor Es mi forma Es mi estilo No defiendo ninguna Ni menosprecio ninguna otra Entonces el pájaro tiene que andar De un largometraje De 20 minutos De media hora O hasta de una hora En encajonarla Eso no lo va a ver nadie Esto es Claro, porque realmente es difícil Que voy a grabar De hecho Tú buscas en internet Vídeos enteros completos Que tienen las palomas Entra un palomar Y se encajona A ver cuánto ve Claro Es más difícil No, no Tú muéstrame Pero con palomas para vía De la torre El salvaje No con palomas Ya de palomar En el embreo Porque esa paloma Está acostumbrado a un paloma Y entra Pero Pero esta torreira Que luego llega por la tarde Si está con el palomo Y se larga Con mucho celo Y se larga menos Otra se larga más En fin Que es mi palomeo Y yo Claro Y tu entorno No lo impongo Y lo defiendo Y lo defiende Jejeje Un placer Tony Un placer haber estado Con Con usted por acá Y con los aficionados también De De Cáceres Hemos estado por aquí En Cáceres En Extremadura Para venir a conocer Lo que es El palomo conquista casereño Para venir a conocer Sus orígenes Para venir a conocer Como tal Lo que es El creador De la línea Y no dejar Desapercibido La oportunidad De dar a conocer al mundo Estos magníficos Palomos suriteros Esto ha sido Un reportaje Para la palomería española Con Fidel Palomero Ahí gustó Traducido por Qué